En la última clase estábamos viendo acerca del costo de operación de los equipos. Y hemos visto que para sacar el costo de operación hay muchas cosas que están envueltas. El mantenimiento, el costo de combustible, los impuestos, seguros, la depreciación, los repuestos, mantenimiento, en fin, son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Sin embargo, para poder calcular este costo, al igual que lo hemos hecho para calcular la productividad, vamos a valernos. Vamos a utilizar algunas planillas y estas planillas están en base a algunos métodos conocidos que son utilizados internacionalmente. Entonces, lo que vamos a hacer es revisar estos métodos y simplemente aquí en este curso vamos a quedarnos con uno. ¿Sí? El más sencillo que involucra todas las cosas que están implicadas en el costo de operación y nos ayuda a calcular el costo de operación de un equipo. Vamos a ir al texto. Ahí tenemos el texto. Y vamos a revisar lo que son las planillas. ¿Sí? Planillas utilizadas para el cálculo de costo de operación. Una de esas planillas es la planilla propuesta por el ingeniero Leopoldo Valera, que es el que vamos a utilizar, ¿no? Así que vamos a hacer un breve repaso de esta planilla y también vamos a ver otras, pero vamos a basarnos en esta del ingeniero Leopoldo Valera, que es la más accesible. Bien, esta planilla considera lo que son los cargos fijos. Entre los cargos fijos está la depreciación, la inversión. Recuerden que la inversión, habíamos hablado que es el costo que uno paga por la adquisición del equipo, el seguro y también el mantenimiento. Decimos que son cargos fijos porque siempre van a haber este tipo de cargos. ¿Sí? Siempre. Entonces, si hablamos de la depreciación, es el valor adquirido menos valor remanente dividido entre este valor de la vida útil, bueno, de la vida útil en horas de la máquina. El interés de la inversión, perdón, la inversión también se expresa de esta forma, donde I es un interés y H sub A es las horas trabajadas por año. El seguro también se calcula de la misma forma, donde S es la prima anual de seguro expresada en decimales. Bien, sigamos viendo más esta planilla. El mantenimiento T es el valor de Q, que es el coeficiente de mantenimiento, que eso varía dependiendo al tipo de máquina. Eso lo vamos a ver en tablas. Y D es la depreciación. Y ese es un producto. O sea que, mientras más se deprecie, el grado de mantenimiento también va a ser mayor. O sea que puede haber incluso máquinas que se deprecie en tanto, que el mantenimiento es mucho más caro que la productividad de esa máquina. Así que a veces es mejor deshacerse de algunas máquinas, porque su mantenimiento es elevado. Este coeficiente de mantenimiento Q lo obtenemos de esta tabla. Por ejemplo, una maquinaria común es la volqueta. La volqueta tiene un coeficiente de mantenimiento de 0.45 a 0.85. Entonces su valor depende también de dónde está trabajando. Si tiene un trabajo exigente, podríamos tomar 0.85, pero si no, entonces un valor de 0.45 sería apropiado. Otro también que trabaja bastante son las motos nevadoras, excavadoras, tractores agrícolas y camiones aguateros. También tiene su valor. Aquí hay para mezcladoras, vibradoras, vibradoras y martillos neumáticos, también tiene su valor. Entonces toda esta información puede servirnos para calcular el mantenimiento que requiere un equipo. Bueno, esta planilla también toma aparte lo que son los cargos por consumo. O sea, ¿qué cosas consume la máquina? En el caso de los tractores, se consume lo que es el combustible, los lubricantes, llantas, mangueras y otro tipo de cosas, bandas. O podrían ser correas, ¿no? Filtros. O cosas parecidas, ¿no? El combustible se calcula de esta forma. C es la cantidad de combustible consumida por horas de trabajo y PC, el precio unitario del combustible. Los lubricantes también tienen algo parecido. Donde AL es la cantidad de combustible por hora de trabajo, más C, la cantidad de combustible por hora de trabajo, multiplicado por PL, que es el precio de los lubricantes. En el caso de las llantas, BN es el precio de adquisición de las llantas y H sub B es la vida útil de las llantas en hora. O sea, que las llantas también tienen un periodo de vida útil. Y se puede calcular el costo de las llantas. La idea es convertirlo todo a cuánto cuesta por hora. Y de esa forma podríamos, a medida que vaya trabajando la máquina, proyectar el mantenimiento y la compra de algunos insumos. Bien, también una tercera cuestión que analiza este método es los cargos por operación. O sea, que necesariamente tiene que haber alguien que se haga cargo del funcionamiento de la máquina. Y como ya les había indicado, si hay un operador, también hay un ayudante. Es esencial que exista.